Bienvenido al canal de Sendavines Raíces. Hoy vengo a presentarte la segunda parte de Naya Residencial. Pero antes de mostrarte el Model Iquil, quiero que veas cómo van a ser las calles de este proyecto. Había contado en el anterior video de la Casa Sací, o Sací, que las calles van a ser de adocreto, lo cual permite que la lluvia se filtre con mayor rapidez al suelo y también que haya una mejor temperatura en tu fraccionamiento. No es asfalto, no es concreto hidráulico, es adocreto. ¿Te gusta? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora sí, te muestro el modelo Iquil. El modelo Iquil es una casa de dos pisos, tres habitaciones, tres baños y medio baño de visita. Creo que te va a gustar mucho. Este modelo tiene un diseño diferente al primer modelo del anterior video, que es el modelo Sací. Antes de mostrarte todo el interior, te recuerdo que te suscribas a nuestro canal. Pero en este momento quiero agradecerle a Tapscoop, María Eugenia y a Neuri Torres, que nos pidieron en los comentarios la segunda parte del video para mostrarles el modelo Iquil. Muchas gracias a ustedes que nos siguen en el canal, que nos dejan sus comentarios. Y aquí estamos para mostrarles esta casa. Vamos a empezar. El piso del firme de concreto te lo entregamos en la casa. Solo lo que es la cochera techada es un adicional que tú puedes obtener, porque estas casas son en preventa para entregarte 6, 7 meses después de la firma de tu promesa de compraventa. Algo que busca el arquitecto de esta casa es que tengas unas casas con una arquitectura que permanezca en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener acabados de cemento pulido, piedra y chucuna en el exterior, no tienes que estar pintando cada año o cada tres años, que eso es algo que sucede aquí en Yucatán. Tenemos tanta humedad y tanto sol, digo, es parte de nuestro encanto. Pero también implica tener humedad y mantenimiento mucho más frecuente que otros lugares como los que son Puebla, Ciudad de México, Guadalajara, que tienen climas un poco más templados y más agradables y con menos humedad. Es algo importante de mencionar, puesto que estos materiales no vas a tener que estarlos pintando cada periodo corto, como el que te decía de uno a tres años, que te van a permitir tener esta arquitectura que permanece. Otra cosa es que te vamos a entregar el jardín del frente y que esto va a tener parte del mantenimiento general de la privada. Esta privada tiene dos áreas de amenidades, el área del parque norte y del parque sur. Otra cosa que busca el arquitecto en este desarrollo es que tú tengas privacidad cuando vienes a tu casa. Por eso es que la fachada en piedra está estratégicamente citada de manera que puedas acceder a la puerta principal sin que nosotros los vecinos mirones veamos lo que hay adentro de tu hogar. Ven, vamos a verlo. ¿Ves cómo la puerta está estratégicamente situada en este lado? Cómo el arquitecto va combinando diseños que te permiten tener este árbol tan bonito que le da una fachada. Hermosa la casa con este cristal que te permite tener una vista y mayor iluminación al área de las escaleras. Y aquí creo que te va a gustar porque también un elemento clave de Inaya Residencial son los jardines, tanto exteriores como interiores. Vas a verlo. ¡Tarán! Este es el jardín interior. Es la sugerencia del arquitecto. Ojo, le da mucha belleza, le da mucha vida, pero como es preventa, tú eliges si lo quieres o no lo quieres. Voy a cerrar la puerta porque estamos grabando en Inaya Condicionado, lo cual me gusta mucho y les agradezco a los constructores de Inaya Residencial que yo sé que van a ver este video, que van a dejar sus comentarios por ahí, que lo van a compartir con todos porque es algo bueno que tú llegues a conocer la casa muestra y puedas sentir esa temperatura tan agradable. Mira, ahora me encuentro en lo que es la sala comedor que tiene esta vista hacia tu jardín, hacia tu patio, que también parte clave de las casas de Inaya Residencial es que tienen muy buenos elementos que te van incluyendo todas las áreas con diseño y bien pensados para que puedas acomodar tus muebles y puedas iniciar tu vida aquí en Inaya Residencial. Algo clave en este residencial es que te entregamos la cocina así como lo estás viendo, con el granito, con las gavetas de abajo, de arriba, con esta preparación para tu refrigerador y también lo que es la estufa con horno. Lo que no te entregamos es la campana, pero bueno, eso es un elemento que tú ya puedes añadir cuando estés listo. Y otra cosa es que por aquí tenemos el acceso al pasillo del servicio y también al área de lavado. En esta parte vas a poder colocar una reja a tu gusto, ya sea de aluminio o de herrería y ponerla con algo que vaya combinando con la casa, ¿verdad? Esta es tu área de lavado donde tienes la preparación para el boiler y donde también tienes el espacio para colocar la lavadora. Aquí puedes ver este tubo negro. Esto es la preparación que ya te entregamos listo, el tanque de gas estacionario y la ductería con el gas. Mira qué amplio es tu pasillo, o sea, súper ancho. Y mira, todo el jardín es una sugerencia también. No te lo entregamos con pasto, pero no te preocupes, te podemos dar el contacto del proveedor para que quede igual de bonito para tu casa. Algo que resalta mucho en Naya Residencial es que todas las casas, nuestro paquete básico es que las entregamos con alberca. Entonces, si tienes una alberca de muy buen tamaño, velo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No te creas, son 5.7, no son 6 metros. Son 5.7 metros por 2.2, lo cual lo hace una alberca de muy buen tamaño con un área de chapoteadeo para los pequeños que disfruten en la familia y para los grandes la parte honda, que realmente es con medias estándar hasta 1.40. El declive de 1.30 a 1.40. Ahora, en esa parte donde está grabando mi compañero, es un firma de concreto que le llamamos terraza. Ahí puedes poner tal vez un paraguas con una mesa y unas sillas y puedes disfrutar un poquito más de los atardeceres que tienes aquí en Yucatán. Vamos a ver la parte de arriba. Algo que te quiero mencionar antes de subir es el medio baño de visitas que tenemos aquí disponible. Esa es la gran diferencia entre modelos aquí e aquí. Esta es una casa más grande porque tiene 4 metros cuadrados más que prácticamente es el baño. Vamos arriba. Aquí te vamos a entregar un barandal de herrería, aquí también, para que puedas subir de manera más segura. Nada más todo lo han instalado. Esta parte de distribución tiene 3 metros de altura y aquí tenemos más claves de la privacidad que le sugiere el arquitecto. Porque lo mencioné. Este baño pertenece prácticamente a esta habitación. Pero, ¿qué pensó el constructor? Bueno, llegan los amigos, la gente, usan la alberca y necesitan lucharse. Entonces, pueden acceder al baño sin necesidad de entrar a una recámara. Porque aquí tienes, te recuerdo, 3 recámaras completas con 3 baños completos. Entonces, este baño le sirve a esta habitación secundaria. Pero, como es preventa, si tú no lo quieres así, se cierra aquí y la puerta se pone de este lado para que puedas acceder directamente desde la recámara. ¿Qué te parece esta idea? ¿Te gusta? Déjamelo saber en los comentarios porque este constructor trae muy buenas ideas y me gustaría mucho que nos compartas las propinas de esas ideas. Ven a ver el baño, lo amplio que está. El acabado de mármol que tenemos en el área húmeda del baño. El tragaluz que le da mucha vida al baño. Y algo importante aquí, esta es una casa muestra. Por eso es que los muebles bajo el lavabo y los clósetes que están instalados, más no te los entregamos hasta el momento. Yo espero que algún día tengamos una promoción de todos los maravillanos, pero hasta el momento no. Entonces, sí, es importante platicarlo para que tú puedas saber qué necesitarías adicionar a la casa. Esta es una de las dos habitaciones secundarias que tienen espacio para una cama matrimonial o individual. Ya la cama king size, la más grande, no se podría acomodar. Estaría muy exacto. Y también por la posición en la que están las conexiones. También pondrías aquí el aire acondicionado y la televisión. Algo interesante es cómo se vería tu clóset en caso de que lo coloques. La verdad, se quedaría muy bonito. Con todo este espacio para colocar tus cosas y tus vestidos acá. Vamos a ver por acá la otra habitación secundaria, que también tiene el mismo tamaño, el espacio para tu cama, el espacio para la televisión, el aire acondicionado, tu clóset. Y aquí sí, ya entras directamente al baño. Un baño cómodo, con buena ventilación e iluminación. Con la rodadera y el espacio para que tengas un baño por aquí. Ahora vamos a ver la habitación principal. ¡Tarán! Aquí no te voy a decepcionar. Vamos a poder colocar una cama king size con los muros a los lados. La verdad, muy amplio, muy cómodo. Y en esta parte vamos a tener lo que es la televisión y también el espacio del clóset vestidor. Te recuerdo, no lo incluimos, pero tú ponme ahí en los comentarios si eso es lo que quieres. Sumamos todos los comentarios y le mostramos al constructor. Mira lo que la gente está escribiendo. Pero bueno, de todos modos, agradecemos mucho lo que nos platiquen al respecto porque son casas muy bonitas, de muy buen diseño, que están en pre-venta. Entonces, vamos empezando y estoy segura que es una muy buena oportunidad para ti, sobre todo si estás planeando venir a vivir a mi vida. Que eso es algo igual importante para platicar. Vamos abajo y te lo platico. Hemos llegado al final del video. Te agradezco mucho el haberme acompañado en todo este recorrido y también te recuerdo que nos puedes escribir y encontrar en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, todos lados. Estamos hasta en la sopa. Para que puedas venir y conocer Naya y que sea este tu hogar perfecto para iniciar tu vida en Yucatán. Sobre la ubicación, estamos al norte de la Ciudad de Mérida, en la zona conocida como Concal. Que gracias a desarrollos como este, se va uniendo la Ciudad de Mérida con Concal de una manera que ni te das cuenta. Estamos cerca de servicios y plazas comerciales como la Isla y Plaza Altabriza, hospitales como el Cristo Subversa y también el Star Medica y el Hospital de Alta Especialidad. Escuelas cercanas hay varias, como el Smartium, que viene a traer una propuesta muy chida para los jóvenes. Y también el Angelus y la Universidad Modelo y otras universidades como la Universidad Autónoma de Yucatán, con el campus de Comunicación y Antropología, me parece. El caso es que esta es una buena ubicación en crecimiento, donde puedes estar en una comunidad chiquita, porque solo van a ser 59 casas con amenidades, con casitas de seguridad y con una propuesta de tener verde, fresco y muy agradable el lugar. Ven a visitarlo, llámame para hacer una visita. Nos puedes encontrar en todos lados, pero si lo haces directamente conmigo, me ayudas muchísimo. Entonces, pues aquí estamos contigo al pendiente. La verdad es que los diseños traen una propuesta muy, una propuesta muy genial del arquitecto, porque solo eliminando el medio baño te da un diseño muy diferente. Si no has visto ese video, te dejo el link en nuestra descripción o aquí en ese puntito que aparece de repente. Entonces, bueno, les agradezco mucho y hasta pronto.